Bueno, seguimos conectadísimos con nuestra rueda ciudadana, con los amigos de tierra. Atención, Tauro, ha llegado tu momento. Tauro, para ti, Tauro, tienes la carta del dos de copas, la carta del diablo. Bueno, Tauro, ¿qué está pasando aquí hacia lo que es tu terreno emocional? Aquí veo una cosa extraña, Tauro, que no me está gustando mucho. Y es un ir y venir un poco extraño, porque amor hay, sentimiento hay. Y tienes ese dos de copas y los enamorados, que definitivamente dicen, sí, hay sentimiento, hay una cosa, hay guaguanco allí. Pero, ¿por qué no hay entendimiento? ¿Qué pasa, Tauro? Tienes el diablo y tienes la carta del tres de espada y el loco. Y dice que a veces tu pareja está así como que, ay, no entiendo a esta persona, no entiendo a este ser, ¿qué es lo que quiero? Hoy me dice que me quiere y al rato podemos discutir por alguna tontería. Tauro, cuidado con eso, porque esas salidas tuyas, de repente, muy propias de los Tauros, esos cambios allí un poco extraños pueden confundir al amor de tu vida. Y pueden hacerla sentir o hacerla sentir así como, no entiendo qué quiere, será que ya no me quiere. Empieza la duda allí y eso debilita el amor. Entonces, Tauro, hay que controlar quizás esos momentos de rabia, esos momentos donde te provoca decir cualquier cosa, hay que cuidar las palabras. Mira que las palabras no se pueden recoger, Tauro. Después andas por allí como perrito regañado, ¿verdad? Pidiendo disculpas allí, ¿ah? Así que, Tauro, evítate esos malos ratos. No perjudiques a tu relación de pareja. Hay que ver y hay que disfrutar a esa persona que está allí de manera incondicional día y noche y que te espera en la casa. Tú sabes qué rico tener a alguien que te espera en la casa, Tauro. Y a veces no valoramos eso. ¿Sabes? Entonces, buscar de dar acá a tu pareja su importancia. ¿Qué se merece, eh? Hacia lo que es tu parte laboral, las cosas se están moviendo. Hay como mucho cambio. Esa carta de la torre genera como mucha incertidumbre allí, como, ay, ¿qué pasa aquí? Hay como muchos signos de interrogación. Hay cosas que no entiendes definitivamente. Pero si es de basto, dice, bueno, saldrás airoso por falta de prueba. Con eso te quiero decir que aunque el ambiente esté cambiante, esté tenso, la gente puede estar allí como buscando el conflicto, no quiere decir que te vaya a tocar a ti. Amén, que así sea. La carta de la estrella, la estrella dice, conéctate con los anhelos, conéctate con esa buena vibra. O sea, necesito que te pongas, ¿sabes?, con buena intención. Necesito que esa carta de la estrella conecta mucho con la fe y la confianza. Necesito eso en ti, fortalécelo. El ermitaño es cuando necesitamos esos momentos de soledad para conectarnos con lo que queremos, con lo que necesitamos, con lo que quiero hacer. Porque últimamente estás allí como mecánico, ¿no? Ay, me levanto, hago lo que tengo que hacer. Ajá. Y las cosas nuevas, ¿dónde están esas cosas nuevas que quieres hacer? Hay que darle forma, Tauro. El mensaje para ti dice, pongan las condiciones que usted considere necesarias ya en el momento. Cuentas claras conservan amistades, relaciones y todo lo que sea con relaciones interpersonales. Y la carta del control. El control, hay que aprender a delegar. Muchas veces nos cuesta trabajo porque nos cuesta confiar, pero es importante aprender a hacerlo, ¿eh? Aprender a hacerlo, ya lo sabes, Tauro. Vamos ahora con los amigos de Virgo. Atención, Virgo. Vamos a ver cómo están esas vibras, cómo están esas energías, Virgo. Para ti nos conectamos contigo, Virgo. A ver. Virgo, tienes la carta del 3 de espada. 3 de, perdón, 3 de oro. Y tienes la carta del 2 de espadas. Entonces esto te lleva como a estar muy analítico de todo lo que pasa. Más todavía, porque los Virgos siempre están allí como viendo los dólares de la barrera. Le gusta ver las cosas con detenimiento, con lupa, para poder corregir a tiempo. Y es que los Virgos están muy presionados. Tienes el 2 de espada, el 8 de espada, el 7 de espada, el 10 de copas. Dicen que a veces sientes mucho estrés o mucho agobio porque te sientes vigilado. Sientes que están allí como viendo si llegas temprano, si no llegas temprano, si estás cumpliendo tus labores. Si sí, si no, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. O dónde le puedo poner la conchita de mango para que se caiga. Ay, Virgos, sí, hay mucho espionaje en tu sitio de trabajo. Pero bueno, dice que tú eres del tamaño del compromiso que se te presenta. O sea, que no tienes que darte mucha mala vida por el que dirán. Porque la gente siempre va a comentar. Y más si lo estás haciendo bien. Si lo estás haciendo bien, van a comentar bien o mal. Pero no importa que hablen. Malo es que no hablen. Tienes por acá la carta del loco, los enamorados y el 2 de copas. Mejora notablemente lo que es tu relación de pareja. Sin embargo, todavía noto a tu pareja allí con ese 10 de copas como con cierta nostalgia. La veo allí como pensativo, como que algo no me termina de convencer. Cuando hay como un pero en el camino que lo terminamos de superar. Entonces hay que buscar la fórmula de engranar mucho mejor esas piezas de tu relación, de pareja. Para que ese equilibrio no se pierda. Virgo, el mensaje para ti habla de, bueno, pensamientos. Andas allí como muy analítico, muy estresado, como te decía antes. Aquí hay que buscar la manera de tener aliados. Gente que pueda aliviarte un poco ese estrés. La carta de fluir y la creatividad. Mira qué interesante, ¿no? Qué interesante esa carta de la creatividad. Dice, estás creando. Estás en una fase ahorita creativa interesante. Deja fluir tu creatividad que te va a traer muy buenos resultados. Ya lo sabes, Virgo. Vamos ahora con los Capricornianos. Atención, Capricornio. Vamos a ver cómo están esas vibras. Vamos a conjurar el tarot para ti. Capricornio, vamos a darte el tiempo que mereces. Capricorniano, Capricorniana. Veamos. Capricornio, tienes aquí oro, la carta del tres de copas, la muerte. Dice que aquí hay set de cambios. Necesitas cambios en tu vida. Necesitas mover muchas piezas en tu vida. Necesitas como desprenderte de muchas otras cosas que te causan quizás estrés, agobio. Dice que es importante hacer como una especie de limpieza terrenal. ¿Cómo es esto? Preguntarás tú, ¿verdad, Capricornio? Es decir, personas que no vengan a sumar o que de alguna manera representan una carga o representan eso que te estresa, hay que ir desplazando a esa gente. Nosotros tenemos que rodearnos de gente proactiva, de gente creativa, gente que quiera superarse, gente que quiera hacer las cosas mejor cada día. Esa gente no ve gris, gente que jona, gente que no viene a sumar, entonces te llena de esa energía, te contagia además, Capricornio, y entonces después andas allí como huelga de brazos caídos. No, 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 Capricornio. A sacudirse esas situaciones, a sacudirse a esa gente que, aunque parezca duro, porque de repente puede escucharse duro lo que estoy diciendo, pero es que es verdad. La vida se trata de avanzar, de crear, y de repente tú puedes agotar los recursos, tú le puedes decir a esa persona negativa, oye, cambia la actitud, entonces qué es estando, eso trae mala suerte. Hay que hacer ese intento. Si esa persona no cambia esa actitud, entonces tú tendrás que abrirte a otras amistades, a gente que realmente cambie y que sea en otra energía, que gire en otra energía. En el amor, ese tres de copas, dice que es preciso, es importante, no dejar, no permitir que terceros se involucren en tu relación de pareja. Capricornio, porque aquí, aquí todo el mundo habla, comenta, dice, quiere hablar, quiere mejorar la vida del otro, y recuerda que los que vengan a criticarte es su propio reflejo, ¿no? A veces criticamos lo que es nuestro propio reflejo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, Capricornio. El seis de espada, el diez de espada, es una carta que a veces origina un conflicto interno. Hay algo que te causa como ruido en tu interior, pero tú tienes que ir sanando eso. Necesito que sanes eso, Capricornio. Y recuerda siempre que ese primer paso solamente lo puedes dar tú. Yo te aconsejo desde acá, desde esta trinchera, deseo lo mejor para ti, hago el trabajo día a día, te hago seguimiento, Capricornio, para que las cosas mejoren, pero solamente tú puedes lograr ese equilibrio. En el amor hay que, como te dije, establecer límites con los terceros y buscar de hacer cosas nuevas y diferentes. El mensaje para ti, justo, mira, la carta de la pena y el extraño. Aparta gente negativa de tu entorno y la carta de la fuente, aprovecha esa energía vital que tienes allí. O sea, porque aquí hay como una energía contenida. Hay cosas que quieres hacer, hazlas, hazlas. Para luego es tarde, la peor diligencia es la que no se hace. No es así, Capricornio, ya lo sabes.